¡Aplausos! ¡Tres! Solo vos me ves Porque los maniques me guían Los semáforos me dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la equina Me tiran las cajares Vení Que así, medio volando Y medio cantando Me saco el melón para saludarte Te regalo la banderita Y te digo Ya sé que estoy Piantado 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 No ves que van al luna Piantado Rodando Por Cal Piantado 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 Abrite los amores que pagos la inventar La marica locura totalmente revivir ¡Ellí, bola, sentí! ¡Tra, lai, 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 lai! Locos! Locos! La marica locura! Locos, locos! ¡Gracias!